El Encuentro de Integración Latinoamericana Los invito para que nos vayan a ver el domingo a la Plaza de Achum Vamos a cantar una canción de uno de los grandes creadores de la nueva canción dominicana que se llama Luis Díaz Esta canción se llama Andresitos Reina Salió echando tres carajos, tembló el seto de madera Dejó su mujer llorando, ella lloraba de pena Hombre jugador de gallos, hombre hijo de las tabernas Salió en busca de desquite Sin dejar nada en la mesa Ay, 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 ay Eso no se hace Andresitos Reina Se beben los tragos También la botella Eso no se hace Andresitos Reina Se beben los tragos También la botella Así metido en currú Al aguardiente se entrega Así no le gustó el paro Así da un golpe en la mesa Y entonces cuchillo en mano Allí se armó la pelea Lo ven saltar como un rayo Con el intestino afuera Ay, 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 ay Eso no se hace Andresitos Reina Se beben los tragos También la botella Eso no se hace Andresitos Reina Se beben los tragos También la botella Así perdió la partida Así perdió la pelea Así sumeró llorando Ahora le prende la vela Que será de esa mujer Que se viste en seda negra Para guardarle los trapos A un jugador que perdiera Ay, 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 ay Eso no se hace Andresitos Reina Se beben los tragos También la botella Y eso no se hace Andresitos Reina Se beben los tragos También la botella Ay, 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 ay Y eso no se hace Y eso no se hace